hola amigos qué tal una semana más sigo aquí con la electrificación de esta beta tecno 250 pasada convertida a moto eléctrica esta semana estamos a mitad de semana y llevo ya bueno se echa un buen montón de cosas aunque me parece que nos avanza mucho porque son cosas meticulosas por ejemplo bueno mejor lo enseño dejadme pues decía por ejemplo todo el tema eléctrico ya tengo creo que todo el cableado pues incluyendo la reutilización de esta piña original y bueno y todos todos los accesorios va a llevar la luz larga esto ya lo enseñe en su momento y la luz trasera también tiene ya también su su clema y para poder enganchar y lo cierto es que bueno que todo esto que parece que son pocas cosas pero se lleva se lleva mucho tiempo y pero bueno yo creo que ya está todo el cableado el cableado hecho y entonces esta semana también llevo bueno me traigo aquí esto ya lo enseñé que estaba todo un poco así terminado hoy lo que voy a hacer es sangrar la línea de freno para bueno para nada porque es que quiero intentar avanzar todo lo que pueda y quitarme ya todo este caos que tengo aquí en el taller y a ver si soy capaz donde está el faro delantero de terminar faro delantero también me tiene un rato para cablear lo porque estaba cableado una manera muy rara pero bueno ya lo saca aquí con una clima y esto irá a esta clima de la conexión del harness este que me he hecho que más también he pintado esto he pintado estos dos días y se me ha ocurrido pues darle color aluminio bueno color si un color aluminio al su chasis y después pintar esto y por el otro lado también de de púrpura porque la moto está bitaterno por sacarán con un detalle es púrpura y luego aquí lo intentaré poner también unas pegatinas que he cortado esta mañana a ver si soy capaz de que alguna de esas quede medio bien aquí y son pequeños toques porque mi intención es intentar terminar la moto arrancarla arrancarla si se hizo arrancar una moto eléctrica pero mi intención es ponerla en marcha acabo hace una modificación aquí el del otro lado no lo puedo montar porque aunque lo tenía hecho este tirante tengo que meter la batería primero que tendrá que quitarse la daca x e y las modificaciones nada que puesto que un tornillo más largo que no se me ha olvidado y he avellanado también ahí para que quede luego una vez apretado no está apretado porque luego lleva aquí su refuerzo y poner el otro lado entonces eso lo tengo pendiente pero vamos que básicamente voy a empezar a voy a terminar lo del freno ahora mismo que eso puede llevar un rato puede llevar cinco minutos o media hora a otra cosa interesante que tampoco os he enseñado esta semana y que me ha retrasado un poco porque la idea mía con el botón de inicio de inicio de indicción de digamos del controlador era poner un interruptor que os enseñe por aquí vamos a ver vamos que seguro que voy a poner un interruptor de este tipo que tenía que tenía por ahí y ya lo tenía cableado y todo qué pasa qué luego además yo quería poner un pulsador para el reverse para la marcha atrás aquí tengo una caja llena de pulsadores cuando hace un proyecto de esto pues tienes que tener material este material no es excesivamente caro y bueno tienes que tenerlo porque si no se eterniza ya se me eterniza sin tener muchas veces teniendo cosas bueno yo quería ponerle esto pero y la verdad es que lo tenía hasta bueno ya le he quitado porque se lo he puesto al otro esto para la marcha atrás entonces en el freno digo ideal porque cojo y desde la mano la otra mano llego aquí pulso le doy al gas y voy el momento sea que quiero salir marcha atrás de un hoyo que me metí lo que sea pero me di cuenta que estaba muy lejos que quiere decir que estaba muy lejos la mano entonces me di cuenta que tenía esto aquí de la mt 07 del proyecto de carrera tenía este pulsador por el pulsador esta piña y la he visto ideal y bueno por qué porque muy cerca aquí de la mano puedes poner la mano necesitas marcha atrás fijar el pulsador que sería de arranque en una moto de explosión pues aquí le pincha y da un poquito para acá sale y otra vez parando si te queda en otro sitio y ya te sale está perfectamente cerca muy bien y aquí voy a tener el arranque la emisión de del controlado del inversor lo hay que hablar esto qué pasa bueno porque estos son otra hora otros dos horas porque he tenido que bueno pues tienes que sacar a adivinar los cables cuáles son sacarlos y hacer la instalación que la instalación pues bueno pues lleva su este el y lock lleva todo esto lleva su rato pero en fin que ha sido es un avance muy bueno porque ese se va a quedar ahí como veis perfecto para poder accionarlo de una manera muy fácil así que nada vamos a ver cómo sigo avanzando ahora con todas estas cosas y yo voy enseñando bueno dejadme que os enseñe porque han pasado sólo 5 minutos desde la otra grabación bueno por los 10 o 15 pero la verdad es que nunca había tardado tampoco en conseguir bombear y sangrar una una bomba de freno y la verdad es que aunque parece la teoría se conoce y tal pero hay que hay 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 veces en que se tarda muchísimo por determinados problemas pero la verdad es que la mayoría yo estoy aprendiendo con el tiempo de los sangrados de sistemas de hidráulicos tienen que ver con el conocimiento y de simplemente de la dinámica del fluido que hay dentro y de los posibles puntos los que se pueda quedar aire lo que sea las alturas y demás por ejemplo este cable que lo veis aquí así para sangrarlo lo he tenido doblado por debajo de él de la distancia de o de la altura de la bomba que parece un detalle simple pero te evita que se quede arriba alguna pompa bueno puesto los mecánicos con experiencia que hacen esto todos los días lo tienen de sobra conocido pero es bueno recordarlo porque te ayuda a simplificar mucho y tardar bastante menos en este tipo de cosas bueno amigos unas cuantas horas después me voy a comer me voy a comer algo porque es buena hora y digo que me voy a comer porque creo que tengo todo conectado todo conectado entonces es uno de esos momentos bueno ya he conseguido poner aquí la piña he conseguido poner también la el selector de mapas la bomba muy bien aguanta muy bien he puesto también aquí el señorito que nos va a dar en la lectura de él el reading del porcentaje de batería y todo el cableado está puesto aquí encima de momento y todo conectado que yo sepa me queda algo para conectar aquí no no más que el programador el cable para programar que lo haré después pero en principio hay conectado por aquí atrás por aquí metido si se ve ahí aquí metido la caja el conversor ahí debajo que no se ve y aquí sale la corriente convertida a 12 voltios para lo que necesite que ahora mismo en esta moto no necesito tanto de hecho tengo aquí estas clemas que todavía tienen hasta tres salidas por poder conectar si es que necesito más suministro aquí he dejado el horn el claxon y la luz auxiliar porque la luz auxiliar he estado viendo maneras de ponerla aquí os lo enseño por si alguien tiene alguna idea porque la verdad esta luz me parece muy interesante y tal en principio dije la voy a poner aquí es que no veo cómo ponerla es que no lo veo no lo veo claro porque aquí tienes que dejar no puedes pegarlo aquí abajo porque todo le quita recorrido a la horquilla tienes que más bien pegarlo aquí y pegarlo aquí no sé muy bien y cómo cogerlo no sé a lo mejor no sé luego estéticamente no es muy bonita y no sé qué otra le podría poner alguna minimalista pero que fuera fuerte en 12 voltios creo que voy a esperar voy a esperar así que bueno como digo me voy a comer porque me voy a comer ambos le puesto el puño del gas está todo todo conectado porque hombre si yo la enchufa ahora a otra cosa que por esta hora también en este último rato pues es la batería se la ha quitado a la kx y la he metido aquí y ya por fin he puesto el pedazo de arden anderson este que era conectado a la batería pero me voy a comer porque digo tantas veces eso porque si lo con esto ahora y escucho para que revienta cualquier cosa por una mala conexión fin errores que comete uno y más yo pues puede pasar que entonces me siente más la comida y me voy a comer tranquilamente y después vuelvo voy a conectar esto y voy a meterle lo primero de ordenador antes de hacer antes de hacer nada descargar el mapa que me hayan traído en el metido en este botón y cargarle directamente el mapa que tengo en el botón 150 de la kx es que funciona perfectamente a 120 amperios no no dará el motor la potencia que puede llegar a dar con este controlador pero como de momento tengo esta batería y creo que va a ser suficiente también de momento si luego quiero poner una batería con que permita más descarga pues éste podría llegar a 180 amperios y de ahí podrán salir otros 7 u 8 caballos que ya sería pues quizá demasiado y todo para el tipo de para que se persigue con esta moto y eso es lo que voy a hacer después así que vamos a ver me voy a hacer la comida la cosa está en qué bueno el que me conoce de los vídeos a mejor se puede imaginar que como el hombre que está que hoy que soy no sé pero soy experto en nada pero sé de muchas cosas entre ellas la cocina porque hay que hacerse de comer cocinar y comer bien pues es fundamental para una buena salud y longevidad entonces os voy ya que estamos aquí había comentado una cosilla de porque claro el tema de la de la beta eléctrica el mercado ahora mismo está con la con electric motion con la con la escape y whole wing que ha sacado también los chinos una una moto muy interesante también de o así de ese estilo y luego tenemos la ktm freeride que tiene un precio y tal y que bueno que hay que aceptar que la tecnología ahora mismo pues pues tiene ese precio esta vez con pimiento asado y y está así la situación digo esto porque en el futuro que todo el mundo esté seguro que la moto de campo es la primera que va a caer al mundo eléctrico no sólo por el tema ecológico que vas sin hacer ruido por el campo y eso ya es vamos eso es otro mundo sino que en la práctica resulta que que el no llevar el motor pistoneando y el llevarte un control tan exquisito del gas interior era y eso eso es increíble es decir otra es otro otro estilo de conducción olvidarse de la marcha que simplifica algo que puedes decir bueno es que simplifica y va a ocurrir un poco como ha ocurrido en moto gp que con las ayudas electrónicas pues cualquiera ahora que salta de moto 3 moto 2 cualquiera no pero las llevan rápido rápido porque porque es menos complicado de lo que de lo que era no está stop it in now stop it in place wait os voy a dar la clave ya que estoy aquí de una buena pizza porque diréis bueno puesto no un canal de cocina no pero como al guiñano no ve este canal y no ve nadie nada más que los cuatro aficionados que soy al tema de las preparaciones y tal pues que menos que daros algún detalle de preparación el tema de una buena pizza está en lo siguiente fijaros he echado tengo una base de mercadona y tengo aquí esta masa fresca que se llama le echa una capa finita de tomate frito con pimiento asado bueno tomate frito normal le puedes echar perfecto pero luego está esto le he hecho una cama de tomate esta cama de tomate unido a esto que voy a hacer ahora señores esto que es mozzarella rallada esta no sabemos lo buena que es porque no le he probado nunca entonces te compras un paquete de estos de 200 gramos que esta es de la marca barata debe ser de quien sea da igual le echas le haces una cama de tomate y esta cama de mozzarella usando la mitad los 100 gramos y ahora le pone yo le voy a poner cosas aquí le voy a poner bacon para parte de la familia para yo que no como carne voy a comer aquí otras cosas le ponen lo que te dé la gana y cuando termine de ponerle todo lo que 100 gramos con eso te vas a fundir todo en el queso muy bien y luego te va a dar el frescor al comerla de la base de agua oye para dónde está para dónde está grabando graba aquí que tú hablas mucho no hables tanto para los amantes del queso entonces queda claro la capa esa de tomate es la clave la primera capa de fundente de este de mozzarella y ahora ya echa lo que quiera y luego termina con otra 10 minutos al horno de todos todo el mundo lo sabe pero ese detalle no voy a seguir y os cuento ahora otro tema antes de terminar cuando termine la pizza del tema eléctrico interesante bueno la pieza ha resultado buena pero ese queso ese queso no ha llegado a fundir o sea que esa marca no sé si era marca Auchan del campo no funciona hay que elegir una marca buena si es que los ingredientes en fin una cosa que no sé si llegué a comentar en su momento con la kxc referente al cable de conexión con el botón es lo siguiente aunque éste utiliza un chip supuestamente prolific mentira como todos chinos es mentira es copiado siempre bueno casi siempre vamos a dejarlo ahí pues resulta que ellos utilizaban el mismo software o el driver digamos de prolific prolific se ha dado cuenta y ha dicho vamos a acabar con este cachondeo que nos copian el chip y nos quieren utilizar hasta nuestro software ya sólo falta que le demos a nuestros clientes y nos tumbemos en fin total que lo conecta y ahora en el administrador de dispositivos pues te dice te dice que nada que aquí no hay nada que hacer entonces es un poco lioso porque realmente tienes que volver a instalar que esto os puede pasar que en principio funcione y luego pues haya que reinstalar el driver voy a ver si lo reinstalo y ahora mismo he conectado la batería pero todavía no le he dado el interruptor este con lo cual es como si no hubiese hecho nada de momento nada se ha pegado fuego nada se ha quemado así que vamos a voy a ver si instalo el driver y lo vemos bueno pues estoy muy contento porque porque fijaros vamos a ver os enseñe que no conectaba al controlador este no bueno pues esto que hay que buscarle una solución que se la busque yo en su momento para la que x6 se me ha olvidado vi un vídeo en youtube de un chico que tuvo el problema y encontró la solución que no sé si fue de allí de donde saque la información habría que volver a buscarlo lo que he hecho es que como el motor este este controlador el 200 me ha venido también con otro cable este lo he conectado y de momento se me ha instalado el driver con lo cual me quita un problema bueno pues he conseguido abrir el programa y le he cargado el esto sabéis que en la serie de vídeos de la kxe hice un vídeo específico sobre el software así por encima y dentro de mis limitados conocimientos pero quiero decir que el que tenga ya idea de o esté trabajando con esto pues que se vaya a buscar ese vídeo en la kxe de toda la serie en el cual enseñe un poco de cosas en específico del software pero bueno aquí simplemente lo que voy a decir lo que he hecho con este motor lo que esté lo que he hecho es conectar ponerle el importar parámetros parámetros de otro motor que tenía y entonces qué pasa que no me ha funcionado pero me giraba mal bueno pues he tenido que hacer una cosa que en el software aquí te dice que cambies cambiar los cables hall que son los sensores de posición del motor y cambiar también los sensores perdón los cables de fase esto lo hace el software para cambiar el sentido pero luego importante porque aquí está un rato indagando y buscando de los 60 grados de del ángulo del sensor hall hay que pasar a 120 al doble y y en principio ahora vamos a ver y como digo pues fijaros la maravilla digo la maravilla porque bueno lo tengo todo puesto aquí para hacer todas estas pruebas pero está conectado le damos un poquito de gas y aquí está en el mapa 1 pero es que además si le damos también me funciona el reverse marcha atrás y para ahora eso sí hay que tener cuidado que los sueltas rápido esto deja de hacer contacto y como tienes un poco de gas dado empieza a ir para adelante y los mapas también porque le pongo el mapa 2 por ejemplo y se nota que esto tira que no veas y en el mapa 3 pues ya no lo sé no lo he probado a ver vamos a poner el mapa 3 pero supongo que si el full power también va así que qué queréis que os diga voy a comprobar luces un poquito y demás pero creo que la experiencia es un grado y hasta ahora toquemos madera donde hay madera ehh aquí pues está funcionando así que nada voy a empezar a ocultar meter cables aquí como pueda e ir montando sus chasis y demás porque vamos estoy como loco por subirme bueno después de horas de controlador y de hacer pruebas aquí en la puerta del taller no lo tengo claro lo del tema del ángulo no termina de ir fino el motor así que estoy indagando un poco más estoy indagando también he tenido problemas con la cadena y el desarrollo he cambiado fijaros qué piñón he tenido que encontrar porque se queda largo yo había calculado y en la KXS me salió bien el cálculo en esta no lo sé con la rueda 18 ehh y con ese plato pero le falta aceleración le falta punch que es lo que quiero y creo que es que va muy va muy larga va para larga claro yo sabía que con este esto que es 56 yo sabía que necesitaba un 66 pero es que no hay no lo encontré entonces encontré este plato de queda de Yamaha XT si no recuerdo mal también vale para Derby Senda varios ciclomotores creo que lo llevan porque tenía esta medida interior así no tenía que tocarle pero sabía que seguramente tenía que bajar como ha sucedido le he puesto un piñón que he encontrado diminuto de 10 y ahora qué problema me encontraba pues que claro no recordaba yo que el patín este lo tenía roto y está roto completamente vamos solo queda esa parte ahí puesta entonces roza hace ruido la cadena también es mala la cadena es mala esta cadena la compré porque era dorada y me hacía la gracia que la moto esta llevara dorado como es naranja y tal pero la calidad es malísima así que compro también otra cadena total que la semana que viene a ver si me entero de lo del motor le pongo la cadena y el patín me han dicho que está en vaco que no hay y va a tardar un 15 días en venir total que me voy a tomar 15 días pero vamos como llevo siempre una semana de retraso sacaré el vídeo total que he pedido esto y vamos a ver si con eso soy capaz de dejarla bien así que si todo avanza con el plan aunque pasen 15 días será la semana que viene cuando espero por fin enseñaros la moto con lo dicho bueno pues estamos ahí avanzando pero estamos ahí en el punto final pero que siempre cuesta dar el último apretón ahí para llegar y terminar este proyecto que no es nada fácil pero que yo creo que que lo vamos a terminar gracias por estar ahí como siempre y espero la semana que viene enseñaros la moto en el último episodio de esta conversión de Beta Tecno E hasta pronto nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio en el próximo episodio